Sobrevivir 200 días en Minecraft Hardcore. Ya sobreviví 100 días derrotando a los 3 jefes, obteniendo toda la armadura de nederita y esmeraldas ilimitadas. Pero ahora el reto es sobrevivir 200 días y ver cuánto puedo lograr. Si muero una vez, el desafío acaba y el mundo se borra para siempre. Como de costumbre, hubo momentos en los que casi muero y sobreviví por los pelos. Pasé más de 30 horas en este video y en mi canal hay mucho de Minecraft Hardcore, así que si pudieras tomarte un segundo para suscribirte sería increíble. Y siempre puedes cambiar de opinión luego. Con todo lo dicho, esta es la historia de cómo sobreviví 200 días en Minecraft Hardcore. Y aquí vamos de nuevo, día 101, para lograr 200. Una de las primeras cosas que quiero hacer es conseguirme un cartógrafo. Y para eso, haremos esto. Dejemos esto para que uno de ellos lo use. Usted, buen señor, será mi cartógrafo. Creo una brújula y un montón de cristales. Debería poder mejorar a este tipo al máximo nivel. No sé si es el caso, pero me da un mapa de explorador del bosque. Mire a ese golem con un cachorro, muy amable. Por la mañana, justo iré a una mansión en el bosque. De acuerdo al mapa, tenemos que ir muy, muy al norte, que es en esta dirección. Pero obviamente volaremos. No tomará tanto tiempo. No esperaba ver esto en el camino. Un desierto y un templo del desierto. Vamos a ver. Lo primero que quiero de aquí son manzanas doradas, si es posible. ¿Hay de las regulares que hay en este libro? Protección. Hemos usado protección dos días. Por desgracia, fue bastante inútil, pero me sirve la TNT. Llego al mapa, ahora estamos en línea con la mansión. Solo tenemos que volar en esta dirección un poco más. Y aquí está, a la vista, más de 8000 bloques para llegar hasta aquí. Intento ver la entrada. Gracias a Dios por los élitros. Aquí vamos. Sé que estos lugares son peligrosos. Debo tener cuidado porque es hardcore. Así que las turbas sean 10 veces más poderosas. Aunque estos tipos quitan medio corazón. ¿Saben qué? Me retracto. Son basura. No estoy seguro de si tengo un botín útil aquí. La pólvora es lo principal que quiero. También el disco de música. Los coleccionaré. También puedo llevar estanterías. Nunca se tienen muchos libros. Seamos sinceros, solo hay una cosa que quiero de esta mansión. Y eso es el tótem que lo tiene este tipo. ¿De verdad lo maté con dos golpes? Pongamos eso ahí. Perfecto. Estoy seguro de que si subimos habrá más partes allí. Lo encontré. No sé cómo entrar. Pero lo encontré. ¿Qué está pasando? ¿También recibiste una explosión? Ahí está. El gran... Perdón, intentó tener un momento cinemático. Como iba diciendo. Allá vamos. El gran enfrentamiento. Creo que... En realidad soy un poco débil. Debería tener cuidado. Aquí en engaño. Tengo un tótem. Puedes correr, amigo. ¡Ay! De verdad está corriendo. Tus cocodrilos no sirven. Saben, si quieren libros, este es tu lugar. Normalmente estafaría a muchos aldeanos para conseguir tantos libros. Así que esta es una forma mucho mejor de hacerlo. Aquí tenemos el tótem de inmortalidad número 3. Y creo que ya tengo todos los tótems. Me voy de aquí. Veo que se está llenando demasiado aquí abajo. Voy a abrir esto para todo el mundo. Tengo el encantamiento. Lo debí conseguirlo hace mucho tiempo. Bien, no querían comprar tantos, pero servirán. Recordé algo. Reparación e infinidad no pueden ir en el mismo arco. Así que... Tendré que hacer uno nuevo. Con esto tengo filo 5. Al fin puedo poner caída de pluma en mis botas. Afinidad acuática 3. Y al fin un libro de espinas 2. Tomaré bastantes. Y puedo usar la afiladora en las cosas que conseguí en la ciudad de Lend. ¿Qué acaba de pasar ahí? Oh, Dios mío, qué desastre. Esto casi me destruye también. No había peor lugar para que este creeper explotara. De todos modos, lo que haré ahora es poner espinas 3 en mi armadura. Este lugar ahora es un desastre. También curemos a este tipo. Fue otro creeper y estos guardias están parados haciendo... Miren, ¿para qué les pago? Hice resistencia al fuego. Y algo de velocidad. Y veo que sigo viviendo como un campesino. Miren, herramientas de diamante. ¿Quién usa eso en Minecraft? Así que vamos al nether y obtener más netherita. Luego velocidad. Y a ver si el pico puede resistir así. Ahí está. Encontramos uno muy rápido. Allá está. Tenemos otra pieza. Bien, dos piezas. Es muy bueno. Oh, casi dejo esta pieza, pero la encontré y son otras dos. Perfecto. De hecho, tres. A veces me pregunto si este es el método más eficiente. Oh, ahí hay más. Mine todo este lugar así de loco. Porque casualmente encontré una pequeña cueva. Bien, un poco más me servirá. Perfecto. La última pieza de escombros ancestrales que necesito. Y hay dos. Muy bien. También necesito bloques de magma. Tomaré mientras pueda. Hogar dulce hogar. Dormiré rápido. Y ahora fundir mi netherita. Y sí, le pondré eficiencia y rompibilidad y reparación a mi asada de diamante. Y la convertiré en una de netherita porque puedo permitírmelo. Y ahora tengo todas las herramientas de netherita. Y algo más. Malos hábitos. Con este último lingote puedo hacer un pico de netherita con fortuna. Y en este pico puedo tener toque de seda. Me di cuenta. Hice una asada de netherita. Pero no hice una espada de netherita. Así que aún nos quedan herramientas. Vamos por más escombros antiguos. Ahí va. Lo encontré muy rápido. Estaba justo al lado de los otros escombros. Hagamos otro lingote. Ahora sí que sí. Tengo todas las herramientas de netherita. Estoy listo para comenzar mi próximo proyecto. Pasé muchos días reuniendo montones y montones de materiales. Estoy esperando que mi hierro termine de fundirse aquí también. ¿Listo? ¿Está todo terminado? Te preguntarás, ¿por qué necesito dos pilas de hierro? Pero todo será revelado. Para hacer esta granja vamos a ir al nether. Para este punto ya adivinaron cuál puede ser la granja. Ya que igual solo hay un tipo de granja en el nether. Bueno, quizá hay más de un solo tipo, pero esta es la más común. Voy a poner una escalera aquí y luego salto. Cuando estoy arriba necesito lanzar una perla de nether. Así. Y ahí estoy, encima del nether. Ahora miren esto. Llegamos. Este es el bloque de piedra madre que quiero destruir. Así que voy a empezar por colocar un pistón. Y como estamos en Z negativo, voy a colocar en el lado Z negativo. Esto de acá. Obsidiana de este lado. TNT por acá. Y vamos a colocar una trampilla así también. Bueno, el plan es poner TNT aquí e ir por debajo. Y luego sigo colocando esto tan rápido como pueda. Bueno, no funcionó. No siempre funciona. Toma dos. Esta vez siento que puedo. Estoy haciendo clic rápido. Tienes que hacerlo muy rápido. Ahí está, lo tenemos. Hice clic rápido. Ahora cuando quito este pistón. Ahí está. La roca base se rompió debajo. Ahora podemos venir. Debería ser como un pilar para encontrar mi camino más fácil. Necesito un bioma de desierto del nether. Estamos en el bosque de cremesí. Así que voy en esta dirección. Ya comprobé donde están los desiertos del nether. Así que voy en esta dirección. Tengo las coordenadas de la zona. Es el lugar perfecto. Así que construiré todo el camino hasta la altura máxima para hacer mi granja de piglins zombificados. Hasta aquí es. ¿Quieren ver algo aterrador? Quito esto. Agáchate. Y espero lo mejor. Oh, mira eso. Caímos en ese lado. No hay problema. Estoy en I-249. Pongo una losa y empiezo a construir. No daré muchos detalles. Seguiré con la construcción. Construí esta forma, pero debo colocar 4,000 bloques de magma. Sí, oíste bien. 4,000 bloques. Miren eso. Ya está funcionando. Como aparecieron, es una buena oportunidad para poner mis hombres cerdos satélite. Solo pongo este tipo en un bote y vengo hasta acá. Espero que no salga del barco. Oh, no me empujes. Y si rompo esto, ¿te quedas allí? No regreses. Vives allí ahora. ¿Le voy a dar un nombre? ¿Hombre enojado? Él será el hombre cerdo que hará que los demás sigan enojados. Qué mala situación. Un gasta apareció y está arruinando mi día. Tendré que atacarlo con habilidades para volar. Ahí vamos. Será un problema que enfrentaremos. Cuando ponga las losas, mis problemas de ataques de gasta habrán terminado. También debo poner muros en esas esquinas para que los piglins pasen correctamente. Y por fin, terminé la plataforma de aparición. Aquí es donde me paro yo y esta es la zona donde mueren los piglins. Así que pondremos una trampilla allí y un raíl. Y por esto necesitaba tanto hierro. Porque luego debo poner 25 vagonetas en este bloque. Con 3 hierros de sobra, estas son las vagonetas que necesito. Esto se puede poner feo. Necesito romper eso. Romper el bloque de abajo. Oh, amigo, ¿es en serio? Entonces, si ahora rompo este bloque, coloco este. Están todos dentro. Y creo que está listo. A no ser que haya hecho algo mal. Lo tendremos que averiguar. Voy por aquí. Un poco este tipo. Muy bien, están enfadados. Entremos aquí. Y a ver si funciona. Funciona, pero creo que metí la pata al no hacer el agujero más profundo. De hecho, si rompo ese bloque de ahí... Es aterrador. Sube las escaleras. Imposible. Me voy de aquí, chicos. Miren eso. Están cayendo todos. Es hermoso. Ahora puedo sentarme aquí y ver fluir la XP. Y miren todo lo que estoy consiguiendo. Tendré que hacer un sistema de clasificación para esto. Y aquí lo tenemos. He alcanzado el nivel 100. Esta debe ser la mejor granja de experiencia que he hecho. Y escogí esta en vez de una de guardianes o de enderman debido a todo el oro que puedo obtener. Voy por la escalera y aún sigo recolectando experiencia. Debo decir, es genial ahora volver a casa. Ha sido un proyecto enorme, pero mereció la pena. Puedo poner espectro ignio en esta espada y más espinas para mi armadura. Y una de las cosas geniales que puedo hacer y que no he hecho es una invasión. ¿Qué aldea asaltar? ¿Hacemos esa o mi pueblo natal? Ahí está el puesto de maldeanos que encontramos la última vez. Y ahí hay un capitán saqueador. Por favor, disculpe, señor, pero necesito sus servicios. Pondré eso en su memoria y no quiero su ballesta. Me arriesgaré y lo haré con mi ciudad natal. Porque quiero conseguir héroe de la aldea. Así que aquí vamos. La invasión está comenzando. ¿De dónde vienen estos tipos? ¿Toca la campana? Emergencia, chicos. Esto no es un simulacro. Bien, ahí está. Ahí están los chicos. Vamos allá. No es una broma. Salgan de aquí. Bien, hicieron mucho daño. Debería ponerme el peto antes de seguir con esto. Allá vamos. Por suerte acabo de equiparme. Vaya, estos tipos están bien armados. Debo tener cuidado. Me siento presionado. No tengo manzanas ni ningún arco. Con todo y eso, les voy ganando. Debería conseguir un arco. Es una buena idea. ¿Creen que tienen oportunidad? Uy, los golems están sufriendo. Tendré que ayudarlos. Dejan en paz a mis golems. Están atacando. Entraron. ¿Cómo entraron aquí? Dejan en paz a mis aldeanos. Allá vamos. Oleada número dos. Lo que se ha tratado. Señor, es una emergencia. Necesito flechas. Usted no las vende. No hay tiempo para detalles, pero estoy muy mal equipado. El resto de la oleada. No veo muchos aquí. Y se le cayó una ballesta. Va a ser muy útil. No me importa. Dormiré durante la invasión. Queda poco para que empiece la siguiente oleada. Tomaré este arco y volveré a la acción. Sí, ahí vienen los invasores. Retrocedan. Debo ponerme el peto muy rápido. Listo, sin problemas. Vete de aquí. Aunque tenga potencia 5, no parece hacer mucho daño el arco. Pero hace su trabajo. No me pueden ver a través de la caña de azúcar. Bueno, tal vez sí. Te atacaré con la espada todopoderosa. Hay un par de ellos allí. Le hacen de todo a mi pobre golem. Lo arreglaré. Váyanse de aquí. Estos tipos no paran. ¿Por qué un perro aparece al azar a esta hora? ¿Hay buenos tratos? No, son todos inútiles. Como siempre, no localizo al enemigo. Está por aquí. Esto fue un buen trabajo en equipo. ¿Deseco de estos dos? Perfecto. Y lo hicimos. Derrotamos la invasión. Ahora somos héroes. ¡Mira los fuegos artificiales! Es brillante. No sabía que hacían eso. Todos salieron de nuevo. Este ha sido un gran día. ¿Tienen ofertas para mí ahora? Mira esto. Los precios bajaron. ¿Otros cuatro tótems de inmortalidad? La vida es buena, damas y caballeros. La vida es muy buena. Ah, ya dejé un tótem tirado en el suelo. Miren esto. Me dieron cosas gratis. Me están tirando todo. Me adoran. Si supieran que las estoy estafando. Ya tengo el último libro que quería. Fuego. Y de nuevo la granja de experiencia. ¿Por qué planeo maximizar toda mi armadura? Se los olvidó cuán enfadados estaban conmigo. ¿Les refrescaré la memoria? Acabo de recordar que olvidé traer un yunque. Bien, volveré cuando tenga más hierro. Y me encuentro de nuevo minando hierro. Cuanto antes haga una granja de hierro, mejor. Pongamos todo esto a fundir. Fabriquemos otro yunque. Y volvamos a empezar. Ahora puedo colocar el yunque y ponerme a trabajar. Espera, no tengo suficientes niveles. Dame un momento. ¿Ya está? ¿Bromeas? Mi yunque ya se rompió. Toma dos. Buscando hierro. Ahora miren, conseguimos una manzana de oro encantada y algunos diamantes. Está muy bien. Tengo que decir que fue un tiempo bastante productivo. Espero no tener que volver a minar nunca más. Al menos no hierro. Quizás sí diamantes. No entendía por qué iba tan lento el juego. Resulta que hay millones de espadas sobre esta tolva. Creo que voy a ser muy rico con este oro. Convirtamos todo en bloques. Sí, tenemos 60 bloques de oro. Voy a hacer un par de yunques. Dejo eso ahí. Hago enfadar uno de estos y vuelvo al trabajo. ¿Bromeas? No puedo ni poner espinas 3. ¡Qué irritante! Lo arreglaré más tarde, así que casi tengo la armadura al máximo. Con mis 72 bloques de oro, me voy de aquí. Queda bien con mis otros 32 bloques de oro. Ahora tenemos más de 100 bloques de oro. Después de 140 días, decidí que por fin es hora de ser una mesa de encantamientos. No me di cuenta de que estoy en peligro cerca del borde de una montaña. Esto cambia ligeramente mis planes con el diseño. Resulta que también tengo otros 30 bloques de oro en este cofre. Voy a desencantar estas botas. Sé que es básico, pero creo que servirá por ahora. Lo mejoraré en algún momento, pero vamos a encantarlas y ver si podemos llegar al máximo. Y rompibilidad y protección 4. Sí, puedo maximizarlo. Esta vez no habrá problemas para encantar todo esto. ¿Me da reparación? Esto ahora me da armadura casi al máximo. Hay una cosa que tengo que hacer, y es comerciar con estos tipos hasta tener velocidad del alma 3. Dios mío, casi muero a manos de un pigling. No sé. No acepta el oro. ¿Qué te pasa, hombre? Solo toma el oro. Déjame en paz. Menos mal que tengo muchos tótems aquí. Muy bien, amigos. La Navidad llegó temprano. Por fin, velocidad del alma 3. Tardaron una eternidad con eso. Gracias a ellos tengo mucho cuero. Será más fácil encontrar cosas así. Sí, se ve mucho mejor. Llenaré esto con cosas algún día. Pongamos mis botas aquí. Velocidad del alma. Tienes que estar bromeando. Bueno, de vuelta a la piedra de afilar. Lo tengo de inmediato. Estaba a punto de decir... Necesito espinas 3. Y literalmente me la dio. No tengo un libro. No lo cambies, lo necesito. Estoy dedicando demasiado tiempo a maximizar la armadura. Pero tengo que hacerlo. Ahí está, espinas 3. Antes combinaba dos de espinas 2, lo que sumaba demasiado. Para la caída de plumas lo haremos así. Gracias. Esta vez me pondré las botas al máximo. Y por fin. Ha sido... Un momento. Lo he conseguido. He llegado al máximo posible con mi armadura. Y ahora solo tengo un objetivo. Aunque muy sencillo. Uno de los mejores discos de música de la historia. Big Step. Y recordé que se me olvidó traer comida. En el último video algunos dijeron que usé el creativo porque conseguí una pila de varas de Blaze. Y voy a asumir que los que dijeron eso nunca usaron una espada con saqueo 3 con los Blaze. Mira cuántas varas te dan. Acabo de conseguir 3 así de fácil. Otras 3. Es muy fácil, chicos. Así conseguí tantas. No voy a quedarme por más. Tengo más cosas que hacer. Y no se preocupen. Sí leo los comentarios cuando dicen algo. Vamos, dame el Big Step. No, hoy no. Pero puedo llevarme la magnetita. Por fin. Me he buscado tanto. Y por fin lo he encontrado. Big Step. Y ya que estoy, me llevo más oro. Y eso es un trabajo bien hecho. Los próximos 3 días estaré sentado obteniendo montones y montones de XP. Ya tengo todos estos niveles inútiles. Me enfocaré con otra cosa. Estos videos tardan tanto en hacerse que hasta recorté mi barba en el tiempo. Quizá una de las cosas más importantes que piensas es... ¿Cómo voy a llamar a mi perro? Pasaron los últimos 50 días y todavía no tiene un nombre. Gracias por todas las ideas, me decidí por... Buddy. ¿Listo, Buddy? Ese es tu nombre oficial. Otra cosa que sería una buena idea es hacer una brújula y colocar esta magnetita aquí. Si le hago clic, mira eso. En el Nether podemos encontrar este portal mucho más fácilmente. Para mi próximo proyecto, quiero encontrar un tridente. Para eso debo encontrar ahogados. Estas ruinas los tienen. Allá vamos. Vamos a eliminarlos. Con suerte lo tendremos. No sé cuántos voy a tener que matar para conseguir lo que busco, pero siento que tomará tiempo. Tampoco sabía lo rápida que es la agilidad acuática con los delfines. El delfín se quedó atrás. Además, decidí que es mejor apartar la idea. No esperaba que fuera tan difícil conseguir un tridente. Voy a experimentar un poco. Luego haré una granja de tridentes con la que conseguiré millones de ellos. En su lugar, tengo otro proyecto. Voy a hacer un montón de ojos de Ender y cuatro cristales del End. Gracias a los Piglin tengo mucha obsidiana. Hagamos cuatro cofres del Ender. Tengo mucha madera y un montón de lana. Me vendría bien un poco de pólvora. Treinta y seis de pólvora. Debería bastar. Con eso tengo más fuegos artificiales. Y por lo que veo, cuando antes haga la granja de pólvora, mejor. Por cierto, no sé si les mostré. Mi colección de discos está creciendo. Y ahora voy a volar a mi próximo destino. Luego bajaré por este agujero. Allá vamos. Sería buena idea construir un portal aquí para ir a través del Nether hasta la fortaleza. Hagamos un portal. Puedo construir un portal. Creo que una de estas cajas tiene un mechero. Sí, está. Siempre llevo lo esencial. Y veamos a dónde nos lleva. Me llevó a mi portal original. Lo que no es bueno. Así que ahora tengo que volar de vuelta a la fortaleza. Creo que es mejor que siga con esto. Así que el primer plan es revivir al dragón del Ender. Allá vamos. Aparece. Mientras hace eso, voy a fabricar camas. Colocar obsidiana aquí. Y ahora solo esperamos a que el dragón se posee. ¿Puedo disparar a las torres? A ver qué podemos hacer. Allá vamos. Bien, un Enderman me persigue. Pero debería... Poder liquidarlo. Bien. No. No. Fallamos. ¿Pero podemos acabarlo? Nuestra torre tiene que irse. Puedo acabar el trabajo. Se abrió una nueva puerta del End. Planeo usar esto para encontrar cajas de shulkers. Porque me he dado cuenta de que las cajas de shulkers son muy útiles. Mi primera del día vamos por los shulkers. Y se obtiene muy buen botín de estos lugares. Es una ciudad del End muy pequeña. Solo conseguí dos. Sigamos buscando. Este parece más grande. El arco es lo mejor para atacarlos. Puedes dar golpes que les impide teletransportarse. Tomamos estos élitros. Y claro, la cabeza del dragón. Que se cayó porque no cabe en el inventario. Toma este último caparazón de shulker. Tengo 18, es más que suficiente. Tomo la cabeza y me voy a casa. Ya he vuelto. Tengo muchas conchas de shulkers. Tengo muchas conchas de shulkers. Elitros. Cabezas de dragones. Un buen viaje. Creo que es hora de que aborde el almacenamiento automático para mi granja de oro. Podría ir a por Piedra Roja o podría apoyar la economía y comprar a un aldeano. Eso lo hace feliz. Haré repetidores. Un soltador. Tendré que extraer un poco de cuarzo para hacer muchos comparadores. Por suerte, los cerdos no están enojados. Puedo trabajar. Me desecho de mucha basura de estos cofres. Solo necesito vaciar estos de aquí. De hecho, solo es más fácil romper estos y ya. Este soltador se va a deshacer de las espadas de oro. Aquí pondré los soltadores junto con algunas tolvas y algunos cofres dobles abajo. Con tolvas que apuntan hacia ellos. Y tiene que haber antorchas debajo. Repetidores hacia las antorchas. Bloques por aquí. Y finalmente Piedra Roja aquí. En teoría, debería servir. Tengo que llenar esto con elementos que quiero clasificar. Qué mal que tiene la carne podrida. Voy a ir a buscar. No importa, desapareció. Este tenía que ir al revés. Eso es importante. Este mecanismo puede expulsar cosas hacia abajo cada vez que coloco algo. Listo, funciona. Voy a desactivar esta tolva hasta que consiga carne podrida. Así que ahora, a probar. Chicos, cometí un gran error. Bien, tengo que escapar. Eso fue un... No me di cuenta de que podían caminar por ese lugar. Sí, fui un idiota en esta situación. Voy a casa por otro tótem de inmortalidad. Ahí lo tengo. No pasa nada. Qué bonito ver que caiga nieve. Por eso, damas y caballeros, es que siempre llevas un tótem de la inmortalidad. Supongo que para que funcione necesito muchas losas más. Y debo cubrir esta área por completo. Tengo un área completamente segura donde no debería pasar nada más. Ahora dejo que se clasifiquen los objetos. Y están llenando el cofre. Hay un problema con la máquina, así que solo debo mover esto. Rompo esta tolva. Pongo una nueva. Eso así. Listo. Debería funcionar perfecto. Toma dos. Espero no usar el tótem. Pueden ver, las espadas están cayendo. Se llenan bien estos cofres. Esto le hace muy bien a mi TOC. Pasé varios días en esta granja para llegar al nivel 200. Tengo casi otras dos pilas de bloques de oro. Eso me hace feliz. Hay algo que no he hecho que sería una buena idea. Fabricar un tocadiscos y colocarlo tal vez en la esquina. Ahora puedo escuchar... PICSTEP. Si estuviera jugando sin grabar, pondría eso de fondo. En verdad, es un gran sonido. Para mi último esfuerzo, voy a ir a un desierto. Y es porque me he harto de nunca tener arena. Y mi plan es tomar mi pala y llenar toda una caja de shulker con arena. Tras extraer toda una caja de arena, decidí hacer un esfuerzo extra y llenar otro cofre. Tengo mucha hora. Ahí está la otra caja llena. Ya lo tenemos. No sé para qué voy a usar toda esta arena, pero será útil. Una de las cosas que quiero construir aquí será una granja de perruga del Nether. Comenzaré fundiendo mucha de esta en fiedra. Un par de cofres aquí. Tolvas en todo este espacio. Un bonito suelo de cuarzo. Y lo demás, ladrillos del Nether. Piedra luminosa como fuente de luz. Los ladrillos están listos. Los hacemos bloques. ¿Y está lista la habitación? Creo que escaleras en el techo le dará un mejor efecto. Comenzaré plantando esta perruga del Nether. Para acelerar las cosas, buscaré polvo de hueso. ¿Que no funciona con las perrugas? Estoy seguro de que sí. Gracias a toda la arena de antes, puedo hacer arenisca lisa y terminar esta zona de la casa. Estos aquí se ven bastante bien. No puedo hacer mucho más con este cuarto hasta que crezcan. Por la mañana, tiene sentido trabajar en otra cosa, que implica todos estos bloques de oro. Y rellenaré todas estas paredes. Anteriormente tenía esmeraldas ilimitadas. Ahora tengo oro ilimitado. Soy muy rico. ¿Qué será la próxima cosa ilimitada que tendré en el siguiente video? Estas ya crecieron. No sé si la fortuna me da más. Creo que sí. Eso es algo que debería recordar. Y es hora de hacer un montón de dispensadores. Dispensadores. Los colocaré por acá. Voy a hacer un botón de piedra negra y lo pongo aquí. Debo cambiarlo a una lámpara. Allá vamos. Puedo poner piedra roja por aquí. Repetidores hacia cada dispensador. Y debo buscar más piedra roja. Lamento despertarlo, señor, pero necesito esta piedra roja. Y debería estar completamente operativo. Debo poner también estos cubos de agua. Y mientras espero que crezcan, iré por piedra roja. Porque me cansé de que siempre se me acabe. Lo bueno de la piedra roja es que es muy fácil de encontrar. Con fortuna tres, ya tengo treinta. Muy bien. También sacaré lápiz para probar mi fortuna. Ni siquiera los buscaba, pero hay diamantes merodeando por aquí. Nueve en total. Estoy feliz con eso. Tengo que decir que está siendo productivo. Me gusta almacenar lápiz en este cofre. En la sala de encantamientos que nunca uso, pero se ve bien. Y siento que nos vamos a quedar sin piedra roja pronto. Creo que es hora de que ordene este lugar y lo haga que se vea mejor. ¿Esto es una broma? Intento hacer algo lindo por los aldeanos y por supuesto sale mal. Nunca me alegro de ver a este tipo, pero este me ofrece pólvora. Sin duda me gusta cómo suena eso. ¿Usted estará ahí, buen señor? No se preocupe, estará por completo seguro. Construyendo con oro como si nada. Quiero la cuerda, así que me encargo de la llama. Es malvado, pero lo necesito. Queda mucho por hacer, pero este es el progreso hasta ahora. Estamos de acuerdo en que se ve mucho mejor que antes. No ha crecido del todo, pero pulsaré este botón igual para comprobar que todo funciona. Bueno, eso salió bien, ¿no? Pequeño detalle, solo tengo que añadir un repetidor justo ahí. Podemos hacer la toma dos y ver lo que pasa. Mira eso, hermoso. Todo fluye hasta las tolvas. Podemos tomar esto y plantarlas de nuevo. Y así por fin podemos trabajar en lo que queda del techo. Los ladrillos rojos se hacen con dos verrugas y dos ladrillos del nether. Y así lo pones. Lista esta zona, voy a liberar a este tipo de nuevo. Vamos, amigo, sal de aquí. Lo estoy matando con mis espinas. ¿Qué fue eso? Oh, murió. Y el de este lado desapareció. Por desgracia, necesito dos de esos tipos en algún momento. Solucionando este lío que ha estado aquí durante años. Y puedo cubrirlo todo con nieve para que nunca nadie sepa qué pasó. Pongo una trampilla y ya está todo bien cubierto. Y haré un túnel de velocidad desde mi casa hasta los aldeanos. Abrí todo el túnel y ahora solo tengo que poner la arena de almas. Listo, mi túnel de alta velocidad ya está completo. Es una de esas cosas que son geniales, pero que nunca voy a usar. Voy a volar con mis élitros, pero es bueno tenerlo. ¡No! Estaba FK haciendo otra cosa y un creeper se acercó y explotó. Debí poner iluminación, ¿no es verdad? Me quedé sin piedra negra, pero al menos excavé todo el camino. Lo terminaré más adelante. Al fin acabaré con este techo. Planto las verrugas. Y me cansé de construir. Iré de aventuras a alguna parte. Hay algo que quiero probar. Si tomo un lazo y amarro a alguno de estos delfines, ¿me sigue el ritmo? Creo que sí. ¡Así! Es como si nada bajo el agua. La próxima vez que vaya a buscar tridentes, así es como lo haré. Es la mejor manera de encontrar ahogados. Me gustaría encontrar un pantano porque aún no tengo bolas de slime. Un monumento. Aunque tengo mucho, mucho oro, podría conseguir más. Y cuando tienes agilidad y afinidad acuática, es súper fácil. No me sirven mucho las calabazas, pero encontré algunas, así que las recogeré. Y lo que me molesta de este pueblo son solo las balas de heno. Es una pena que no tenga mi asada de nederita. Habría sido muy útil. Bueno, soy rico. Podría ser otra de diamante. Otra aldea, cuyo trigo voy a robar. Finalmente encontré otro pantano. Y no creo que esté tan lejos de donde vivo. Sería genial encontrar una cabaña y hacer una granja, pero creo que no hay ninguna aquí. Hay que decirlo, esta ha sido una noche muy exitosa. Tengo mucha pólvora, bolas de slime. Con el sol ya saliendo, estoy más que contento con el trabajo de esta noche. Estoy listo para volver a casa. Algún día haré una granja de slimes, pero tres pilas está bastante bien. Tenemos 43 de pólvora. También pienso hacer una granja de pólvora, pero estoy contento con eso. Mi armadura está un poco rota. Mis herramientas son un poco rotas. Es hora de un viaje a la granja de experiencia. Luego pasé un montón de días más en la granja de experiencia para llegar al nivel 250. 2000 es el objetivo. Tenemos un largo camino, pero eso es lo que quiero. Ahora desafiaré esta tormenta y emprenderé otro viaje. Mi granja me dio otra pila y medio de bloques de oro. Mi vida es muy buena. Esto parece lo que he estado buscando. No vine por la cosa más emocionante del mundo. Vine a buscar abejas. Mira eso, un bebé. ¿Por qué disfruto tanto esto? Siento que las abejas en algún punto serán muy útiles, así que agarraré eso. Miren, tenemos una ubicación para las abejas. Decía que usaremos los bloques de miel. Tengo para muchos bloques de slime. Bien, podemos crear cosas geniales con eso. Pero primero quiero encontrar más panales. Ajá. Bueno, esto va a ser muy, muy útil. No voy a hacer la granja en este video, pero en un futuro estaré contento de usar esto. Este es un buen hallazgo, un bioma de mesa. Hay una mina abandonada. Mírenlo. Bien. Estaba ansioso, pero ¿pude aterrizar? Lo bueno de la mesa es que puedes conseguir mucho oro aquí, pero... ¿Crees que necesito oro? Me acaba de caer un creeper en la cabeza y casi muero si no fuera por mi tótem. Debo tener más cuidado. Por suerte hay más tótems disponibles, pero no quiero que me pase mucho. Debería usar el peto si no estoy volando. Lo único bueno de estas minas es que podría encontrar manzanas doradas. Aparte de eso, no tengo ningún uso para ellas. Oro y una manzana de oro normal. Está bien, supongo. También podría robar más balas de heno. Bueno, comienza el día 192. Uh, lo siento. Estos son muy raros. Es una aldea infectada. Miren esto. Están todos infectados. Bueno, está bien. No seas así. Quédate adentro. Y mientras se pone el sol, aquí estamos. Hogar, dulce hogar. Le vendrá bien a esta aldea tener abejas zumbando por ahí. Luego haré una mejor granja de miel, pero por ahora, esto servirá. Ahora que tengo cuatro pilas y media de heno, puedo hacer mucho, mucho pan. Y luego dárselo a los aldeanos. Y eso dará lugar a montones de bebés aldeanos. Miren esto, necesito a estos tipos y acaban de aparecer. Oh, no, voy a morir otra vez. Rápido, sal de ahí. Los llamaré a los doctores solo para que no intimiden a nadie. Me arriesgaré sin usar la armadura para que no se lastimen. Esto se va. Bien, voy a morir en esto, ¿verdad? Voy a romper esto. Ok, ok, ok. Ponte la armadura, idiota. Muere, debes morir, lo siento. Al menos lo tengo ahí. Viejo, estoy usando estos tótems como nadie hoy. Pongamos esto. Allá vamos. Uno de los doctores son la clase de sujetos que busco. ¿Sí, buen, chicos? Lo traigo por aquí. Perfecto. Lo bloqueo otra vez. Está de vuelta. Porque estos tipos poco a poco suben sus precios. ¿Y este quiere cuatro? ¿Sabes lo que pienso? Métete ahí. Tres tótems más van para el cofre de Ender. Es hora de hacer un cuarto para hornos. Y reforzar la seguridad de esta aldea. Invocaré golems de hierro. Me pregunto, ¿ellos me atacarán si los golpeo? Oh, ya hiciste un gran trabajo. A ver, ¿le di? Oh, no les importa. Solo ustedes me atacarán. Todos saben que soy su amo. Muy bien, aldeanos. Si no se sienten seguros, nunca lo estarán. Es momento de reunir estos hornos. Aunque debo usar un horno para la piedra lisa. Mientras espero que se funda, puedo hacer ahumadores. Hacer unos hornos extra. Hago todos mis altos hornos. Y a construir. Pondremos estos por aquí. Y los ahumadores en el lado opuesto. Finalmente, ocho normales aquí. Creo que estaría muy bien hacer el suelo con bloques de carbón. Ya se le está dando uso a este lugar. No sé cómo funcionará esto, pero estoy seguro de que necesito mucha lava. A ver qué pasa si dejo caer lava allí. Con eso cubre suficiente. Vamos al Nether. Solo debo hacer clic acá y conseguir lava. ¿Y qué tal? Pensé en ir más allá con el diseño y elegir uno con lava de verdad. Y me gusta. Ahora debo hacer lo mismo con el resto del lugar. De nuevo, ahora que lo construí, no sé si fue una buena idea o no. Creo que también haré un techo de lava. Necesitaré más ladrillos de piedra negra. Por ahora debería bastar. También quiero tomar estas cadenas. Y los faroles. Pongo estos muros. Ahora necesito colocar tácticamente lava por aquí. Y todo eso. Bien, no funcionó. Mi mejor opción es colocar la lava aquí y ver si cubre todos los bloques. Por alguna razón estos puntos no funcionan. Pongamos eso ahí. Bien, ahora tenemos que tener cuidado. Eso ahí encima. Y... Por favor, no te cubras con lava. Y lo tenemos. Trabajo hecho. Esta es mi sala de hornos. Interesante diseño. Ahora, para darle vida puedo colgar algunas cadenas con faroles en la parte inferior. Mientras me queda algo de tiempo, voy a terminar la piedra negra por aquí. Voy a iluminar la zona para que no tengamos ningún percance. Recogemos la verruga del nether. Miren eso. Funciona como un hechizo. De hecho, creo que construir esto fue muy útil. No sé de dónde vino, pero este tipo sacó una espada. Curemos a estos hombres. No te quedarás con eso. Hora de dormir. Y puedo comenzar con el día 200. Es todo. También noté que tenemos tantos aldeanos que todas las camas están ocupadas. Hay que decir que una vez más, muchas cosas pasaron en estos 100 días. Arreglé esta sala de comercio para que estos hombres tengan el lujo que se merecen. Hice este túnel de velocidad. Supongo que es útil. Tengo una sala de hornos que puede que cambie un poco. Una sala de verrugas. Una sala de encantamientos. Llamé a mi perro Budi porque es bien pana. Encontré el Big Step. Conseguí muchos totens de inmortalidad haciendo invasiones y visitando mansiones del bosque. Y usé muchos de ellos. También maximicé por completo mi armadura. Sobre todo gracias a este enorme proyecto que me da tanto oro y tanta experiencia. No lo sabes. Lo cambié para que ahora filtre la carne podrida porque no tengo mucho uso para ella. También quiero decir gracias por ver el video hasta el final. Aprecio que se tomen el tiempo para hacerlo. Y mientras se pone el sol en este mundo, así es como sobreviví 200 días en Minecraft Hardcore. También suscríbete si te gustó el video.